¡Suscríbete al canal! Todo lo bueno es tachado de inmoral Porque durante tanto tiempo hubo recelos para hablar De todo lo que se refiere al sexo Por miedo, vergüenza o qué No señor, no es pecado hacer algo natural El sexo es un dulce bocado implementado a cada cual Y que digan mis aves de un altar Que yo tengo prisa por disfrutar De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar Incluso hasta el más pureta tuvo en mente alguna vez Una desnuda silueta en forma de la mujer diez Y este bien pensado es aburrido De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar Y este bien pensado es aburrido Y este bien pensado es aburrido Privarse de lo prohibido De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar De carne y hueso hechos para amar Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar Y este bien pensado es aburrido ¡Nos gusta el sexo y nadie lo puede evitar! Y este bien pensado es aburrido De carne y hueso hechos para amar